Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Aún sin ver, sin tiempo en ver Yo confío en Ti Sin condición y al corazón Yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Aún sin ver, sin tiempo en ver Yo confío en Ti Sin condición y al corazón Yo confío en Ti Te voy a dar Tu voz para cantar Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en Ti Sin condición y al corazón Dios, yo confío en ti Dice la palabra de Dios Lo que Tú necesitas Simplemente diga, Señor Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Y abandona en Ti Y pongo en Tus manos Con lo que estoy viviendo Con las circunstancias que están pasando Actualmente en mi vida Desde esta realidad Te digo, confío en Ti, Señor Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Señor Confío en Ti Jesús, confío en Ti Confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Sin ver, sin ver, sin ver Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Jesús, profío en Ti Confío en Ti Confío en Ti ... ... ... ... Jesús, yo, corazón, yo, fío en ti Quiero mirarte que coloqueses una mano en tu corazón Proclama en tu corazón Díselo, mira Jesús, yo, confío en ti, Jesús Díselo con tus manos, con tus labios Díselo al Señor, nuestro Señor Díselo con tu presencia Jesús, yo, fío en ti, Jesús Díselo con tus manos, con tus labios Díselo 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 con tus labios Gracias.